¡Cerveza, retenso! ¡Cerveza, retenso! ¡Cerveza, retenso! ¡Cerveza! ¡Venga, Cosmo! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, Cosmo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 The first one is a country song. Everybody loves a country song. Any country. The second one, even better, is a western song. Good news, we're going to play them at the same time to get them over with quicker. Watch this. click. ¡Gracias! 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 Ahora jugamos una carcinada de Motown de Cosmos Factory. ¡Bien! ¡Bien de coco! ¡Bien! ¡Bien de coco! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Perfini! ¡Gracias! ¡This next song is in the people's key! We're going to need your help. Feliz edad, aquí ya habrá mi música, Feliz edad. Feliz edad, aquí ya habrá mi música. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!